Y en Nuevo México hay al menos 15 heridos por la embestida de una camioneta contra un desfile de pueblos nativos en Gallup. Así es como ocurrió todo, la desesperación, el terror entre los asistentes a esta celebración del centenario ceremonial intertribal. El vehículo con tres personas dentro avanzó a toda velocidad, sin importar que incluso había niños en la calle. El conductor quedó arrestado.